Música ¿Qué pasa gente? Amigos y amigas, bienvenidos a los juegos del TitoMor Estamos aquí hoy es 31 de diciembre, así que quiero aprovechar para felicitaros al nuevo año Que tengáis un feliz año nuevo Esperemos que sea mejor que este, que no va a ser muy difícil Porque este año tan duro que nos ha fastidiado tanto a todos Y nada, estamos aquí, juegos del TitoMor con Eivor Vamos a ver, teníamos que hacer, no sé lo que teníamos que hacer No sé ni dónde estaba la nueva misión A ver Ah, que es que no la he activado, vale Ya veis aquí, 31 de diciembre del Tito Mordando el Calle aquí para traeros el vídeo diario Si es que vosotros y yo, Gustavo y yo Juntos somos imparables A ver A cuánta distancia está esto Oh, 1.122 metros Quita, quita, quita Vale, pero está ahí, con lo cual vamos a hacer un viaje rapidito Si Y nada, ya sabéis que este año, por lo menos aquí en España No se puede reunir con la familia ISO, solo con los más allegados Así que, lo que vamos a hacer Hagamos las campanadas por Zoom y esas cosas U otros programas de vídeo mensajería Tampoco quiero hacer yo ahora publicidad Básicamente porque Zoom no me pagará Si me pagará, a lo mejor Si me pagará, seguramente sí Lo repetiría, pero Cosas como son Así que nada, vamos allá A ver si grabamos un ratillo más Y todas esas cosas, como decía un compañero amigo El tío Benny Y todas esas cosas Ya me entiendo lo que quieras decir Hablaba así el tío A ver, a ver, a ver Ravenstorpe A lo mejor ahora podríamos Mejorar algo, ¿no? Mejorar algún edificio Ya que estamos aquí Pero es que, no, es que ya Pero como seguimos con el Con el festival este Pues no No veo yo que se puedan mejorar los otros edificios No sé si hasta que no se quite el festival Oye, que sí, que le quede Este es el Reba, ¿no? El Reda Que el tío ha llegado y se ha estado en mi campamento Ha dicho, aquí me quedo Mis saludos Reda, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué hago aquí? Contemplas a un hombre de talento y destreza inagotables Vendo los objetos más delicados y exóticos del mundo Tanto que nunca he conservado uno en mi poder más de algunos días Y eso que solo aceptas ópalo en pago ¿Tanto se encuentra en Inglaterra? Solo ópalo, sí Que también ofrezco Pues en esta tierra no abundan esas piedras iridescentes Mi gremio, el de los mil ojos Ofrece contratos que se pagan con ópalo Si te interesa Siempre tengo uno o dos abiertos Vamos a cogerle un contrato a estos A ver, que supongo que será asesinar a alguien ¿Tienes algún contrato para mí? Por fin Alguien de confianza a quien encargar tareas serias Alguien de confianza y nos acabamos de conocer, ¿sabes? Matar a un James Vikingo Claro, pero es que esto Tienes que hacerlo antes de que terminen Vamos a coger este Que dura cuatro días Y así, si no lo hacemos hoy, pues Pues nada ¡Qué gracioso el niño! Debo marcharme Hasta otra ¡Ve con tus dioses! Muy bien, niño Muy bien A ver cómo... Si la cogemos la misión esa Cuánto, cómo y dónde Mata el objetivo A ver, dónde está Cuánto está el objetivo Dos mil metros A ver si está cerca de alguna ciudad o algo Hombre Nada, de momento no Si en un momento dado Esos cuatro días Pues tenemos que venir por aquí Aprovechamos Pero ahora no Ahora no voy a ir Porque es que no hay ningún Ningún sitio cerca Salud Cuéntame qué es lo que haces aquí Me dedico a la compraventa de toda clase de artículos Tengo una amplia red de contactos Y a través de otros mercaderes Puedo conseguir prácticamente cualquier cosa que quieras Pero no hay mucho que pueda hacer Si no tengo un sitio donde trabajar Si me construyes uno Empezaría inmediatamente Hasta luego, ya nos veremos Espero verte pronto ¿Y cómo se puede esto mejorar? Ya no me acuerdo ¿Se mejoraba aquí? ¿O se iba A otro sitio? ¿Qué es lo que se hacía aquí para mejorar los edificios? ¿O era la casa comunal? Ahora debo marcharme Adiós Hasta la próxima, Eivor No sé No sé Por cierto Ha llegado también hasta aquí la La nieve Vamos a ver A ver un segundo Esperad un segundo A ver cómo era esto Asentamiento A ver Sí, pero ahora tengo bastantes suministros y materias He encontrado muchas No sé No sé, no sé, no sé Ya lo averiguaré por otro lado Vamos a estar aquí ahora Haciendo el bugi bugi Haciendo el canela Ves, por ejemplo La casa del asesino No sé dónde está Estuve buscando la última vez que andaba por aquí Y no la encontré Así que no la sé Bueno, vamos a informar a A la Rambi Pambi esta Ah, es verdad Que se ha venido el solver con nosotros Que lo único que necesita un buen Me alegra que hayas llegado Gracias a Sigurd Un guía excelente y mejor compañía Me contó unas historias increíbles Las mejores hablaban de ti Ojalá no me haya dejado en vergüenza Eran auténticas proezas Lamento interrumpir, Eivor ¿Qué pasa con Leicestershire? La alianza es firme Los hijos de Ragnar son amigos de nuestro clan Me alegro de oírlo Habéis hecho bien Anda, mira Hemos subido al nivel 2 Ah, vale A lo mejor ahora se pueden mejorar Sus edificios Hemos pasado de asentamiento A Colonia O de Parfum Pactuera Sigo con la duda Y cómo se conseguirá y tal Pero bueno A ver lo que nos dice Rambi ahora Tienes que seguir haciendo alianzas Ahora con los franceses O de Rambi Rambi, hija Saltú a hacer algo Y me quedo yo aquí con el mapa Porque vamos Vale, si ahora Si habéis visto Salían ahí unos puntos en la casa De no sé qué El mercado o la tal O sea que ahora Me imagino que sí que se podrán mejorar Antaño el Jarl Era alguien que estaba tan solo Por debajo del rey Pero el título ha perdido ese valor Ahora puede ser un caudillo Un líder O un hombre lo bastante adinerado E influyente El mundo es más grande ahora Y está dividido en muchas partes El idioma también debe cambiar Para adaptarse Una idea interesante Sé, Olbert Tu padre te ha enviado a aprender No a enseñar Entonces comienza tú, Eivor Por ejemplo Háblanos de nuestras recientes victorias El clan tiene sed de conocimiento ¿Quieres que dé un discurso? Bien Queridos hermanos Estamos aquí reunidos Amigos Prestadme atención Oiréis un relato de empeño y triunfo He viajado muy lejos Desde que atracamos Y he visto mucho en los senderos Y en los campos de Inglaterra Gracias a mis viajes Contamos con fuertes alidados El honorable Sheol Rey de Mercia Nos considera amigos Al sur La Yarscona Soma Y los daneses de Cambridge Nos han prestado Juramento de lealtad Gracias a Sigurd y a mí Hemos fortalecido Los lazos que nos... En tus historias Te pones siempre A la misma altura Que Sigurd ¿Harías lo mismo Si estuviera aquí? Da Que está borracho Que está borracho No pretendo ponerme A la altura de Sigurd Pero no me callaré Los triunfos que he logrado Justamente Dag Que la gloria haya Quienes se la han ganado Si me haya a mí Bienvenida sea Si te haya a ti O a cualquiera de vosotros Mucho mejor Y por eso Alzo mi cuerno Por Sigurd Para que regrese pronto Y por el clan del cuervo Los mejores luchadores Y mis amigos Por Sigurd Por Sigurd Para que vuelva Y nos libre de ti Y disfrutad todos De la cerveza Tanto como da Eso, 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 eso Esa verdad Esa verdad ¿Te crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves Si lo estuvieses? Eso explicaría tu osadía Pero tus palabras Sí son graves La vista No me falla Y veo a alguien Que quiere arrebatar A Sigurd Parte De su gloria ¿Qué le decimos? A ver Se está poniendo un poco Tontorron ya Si aún no estás borracho Deberías estarlo Esto es un banquete Y un homenaje Al liderazgo de Sigurd ¡Disfrútalo! Justo lo que pensaba ¡Eres! ¡Nos atacan por el mundo! ¡El río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos ¡Venid! ¡La batalla ha comenzado! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? Los que podáis combatir A las armas El resto ¡Quedaos aquí! Bueno Vaya tela ¡Joder! ¡A mí! Madre mía No nos dejan ni celebrar ya Los banquetes, ¿eh? Esto despierta tus ansias de combate, Randy ¡A mí! ¡Fáquí a mí! ¡Páquí a mí! ¡Páquí está! No nos dejan viven lo v면엘 Gracias. 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 No te acerques. Esto es porque han venido aquí ahora. Buah, si no tengo flechas, tío Uy, pero como me has tirado todas esas cosas ¿Es tan rápido? Tú eres un listo, ¿eh? Toma ¡Hala! Y encima te esasqueo ¿Por qué siempre me he quedado sin flechas, tío? No sé, tampoco llevamos tantos, ¿no? No sé Ah, ese es el lugar de un arpón ese, sí Buah, ese parece duro, ¿eh? Vale, pedazo de tiro Ay, quemé, quemé yo ahora, quita, quita, quita Toma, toma, toma Tú, arriba Esto no se acaba No hallaréis más que muerte aquí No hallaréis más que muerte aquí Qué intenso, madre mía A ver, pero esto es porque nos atacaban Daneses Si supuestamente lo llevamos bien, ¿no? Yo no me entero de nada, macho Es que no me entero, macho Ya no quedan más Los ríos están despejados Si venían más, se lo han pensado mejor A juzgar por sus emblemas y sus colores Creo que eran gautas Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué ¡Aquí hay uno! Esta rata estaba arrastrándose hacia el río Para escapar Ten piedad Y quizá así podamos ser Vuestros aliados La piedad dependerá de lo rápido que hables ¿De dónde venís y por qué nos habéis atacado? Estamos establecidos en Anglia Oriental Acabamos de llegar en busca de Plala Habéis desviado, esto es Marcia Teníamos órdenes ¿De quién? Me aburres Maldito perro Trascándote el culo en busca de Plata Acaba con él No esperes compasión si no hablas, Gauta Te lo preguntaré de nuevo ¿Quién nos ha enviado? Nos ha enviado el viento Y los ríos nos llevarán a casa ¿Estás suplicando que lo mates, Eivor? ¡Hazlo! O podemos dejar que se vaya Para que le cuente a su gente que morirán todos Y vuelven a navegar hasta estas aguas Esa es una buena decisión, sí señora Lárgate y no volváis Gracias No me ha piado de ti Solo aplazo tu muerte Dile a quien nos haya enviado que habrá una masacre Si volvéis a poner un pie aquí Así lo contaré Envía a uno de tus hombres para que lo siga Descubriremos... Ya no Mostrar clemencia nos pondría en peligro Nos verían como cobardes Esta era la única solución posible Quizá hubiésemos averiguado algo al seguirlo Ahora no sabemos nada Sigurd habría hecho lo mismo que yo No necesito más justificación que esa Sigurd no está aquí para tomar esa decisión Pero yo sí Si vuelves a desobedecerme Se lo contaré Te observo Eivor Sé muy bien lo que eres Este chaval es tonto No des mucha importancia a lo que diga Dada Ladra mucho Pero muerde poco Recoge esto Luego veremos que hacemos a continuación Si pues Morderá poco Pero le ha metido un hachazo Por la espalda al otro que Por Odín Ha llegado una misiva ¿Qué te pasa ahí? Te resaca otra vez Debería hacerlo antes de las fiestas Madre mía Me he ponido muy bien casi Venga pues es buena idea Vamos a construir La cervecería Ahora que ya somos nivel 2 ¿Dónde estaba? Bueno si se me pasa la caraja Vamos Madre mía ¿Esto es la cervecería? Dios mío ¿Me puedes recordar lo que haces aquí? Cuando caces un animal Tráelo aquí Y te daré algo por él Si cazas alguno muy especial Puedo disecarlo y montarlo en una tabla Dicho lo cual No puedo hacer mucho Hasta que me construyas un sitio En el que trabajar No voy a curtir las pieles Sobre una mesucha Tengo que irme Nos vemos pronto Saluda a Petra Si la ves Bueno es que sigo sin entender muy bien Entonces Cómo aumentamos los asentamientos No sé si era el que había Ah Aquí era interactuar Eso 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 Coste Besarás si podemos Porque tenemos mucho Pedra de animales legendarios A cambio de recompensas Venga si Vamos a construirlo Ya tenemos una casa del cazador Gracias por todo Ya sea piel, carne o hueso Tan solo ofreceremos lo mejor Y si vas a salir de caza Piensa en traernos tus presas Te curtiremos sus pieles y sus cabezas Si Llevo años haciendo trofeos para Petra Y es una mujer de lo más exigente Para todo Lo recordaré Disfrutad de vuestro nuevo hogar Eivor Pareces tener cierta debilidad por los trofeos Me gusta vencer Pero rara vez me llevo algún recuerdo Las mellas de tus armas hablan de grandes batallas Y caminas con el orgullo de quien conoce el triunfo ¿Cierto? Cierto ¿Por qué lo preguntas? Para ganarme una clienta, claro Wallace es el mejor curtidor y taxidermista de toda Inglaterra Si quieres que tus cacerías queden grabadas para la historia No hay nada como convertir tus presas en trofeos Si derrotas a una criatura rara y valiosa Tráenosla La exhibiremos en tu honor Buena idea Recuerdos para adornar la casa comunal Gracias Petra Antes de irte ¿Tienes un momento? Necesito que me hagas un favor Adelante Desde hace días, cada tarde Oigo aullar a una manada de lobos Justo al otro lado de nuestro bosque Si no los controlamos Arrasarán con la fauna del lugar Y cuando acaben con los ciervos Vendrán a por nosotros ¿Crees que deberíamos ahuyentarlos? Yo los eliminaría por completo Con tu permiso, por supuesto Y tu ayuda a poder ser Buena idea Ahora te acompaño Bien Solo un necio subestimaría a una manada de lobos En marcha Por aquí La última vez los vi merodear Vale Si eso iba a decir yo Que teníamos un trofeo De cuando vencimos al venado de picos sangrientos Nuestro asentamiento está bien situado Misión de matar a lobos No por eso se marcharon los hijos de Ragnar La naturaleza quiso restituir el equilibrio Atacándonos Los lobos hacen lo que sea Los expulsaron Y ahora los tenemos A nuestras puertas No por mucho tiempo hermana Van a enterar esos lobos Ven por aquí De quienes Eivor mata lobos Mira Cortezas y migas de pan Seguramente habrán robado algo del almacén de Tarven O tal vez de alguna mesa ¿Has visto unas migas de pan desde ahí? Destacan claramente entre la tierra y la hierba ¿Las ves? Ven Por aquí Hija Lo que has visto no te falta ¿Hueles eso? Es un lobo Está marcando su territorio Avisando a la competencia ¿Cómo sabes que es un macho? Por el olor Acabas distinguiéndolo ¿Cómo aprendiste a rastrear así a los animales? Mi familia se dedicaba a cazar y rastrear Venían del este Más lejos de donde jamás has estado Pero yo he vivido en Inglaterra casi toda mi vida Aquí encontramos a Wallace Sois tan hermanos como Sigurd y yo Unidos por el honor No por la sangre Sí Mi madre contaba que encontramos a Wallace abandonado Un bebé en el bosque Así que lo acogimos Mira Los lobos han cazado algo Están por esta zona Ese rastro Deben de haber arrastrado a la pobre bestia Nos estamos acercando Pues ahora venga A matar lobos Fíjate en esas marcas de mordiscos Son distintas Esto ha sido obra de toda la manada Exacto Sigamos adelante ¿Con qué encontraste a Wallace en el bosque? Pasábamos por allí cuando vi un venado blanco justo delante de nosotros Lo perseguí con la esperanza de cazarlo Lo perdí al llegar a un claro Y allí en el suelo Había una criaturita El pequeño Wallace Envuelto en una manta Fíjate La forma de la hierba Han dormido aquí Es impresionante Petra Tienes un don innato Pues todavía no has visto nada Bueno pues yo creo que después de esta misión Lo vamos a dejar Y te llevó hasta Wallace Me está llevando hasta ahora de donde Para matar a unos lobos Lo acogimos y lo cuidamos hasta que se recuperó Entonces yo era poco más que una cría Y a partir de aquel día Nos criaron como si fuéramos hermanos Han muerto hace poco Seguramente están lo bastante cerca como para huirnos Habrán huido hace poco Ya tenemos a nuestros lobos Tú A cubierto Eibor Conmigo Acabemos con esto Cuenta conmigo Ahí están los lobitos Cuidado Son muy agresivos Y yo Además que Ibor es de las pocas que puede decir Por una vez que maté un lobo Me pusieron patalos Que chiste más gracioso va a acabar el año Titogoro Que graciosísimo Yo creo que ahora es el momento en que deberías decir Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Compartidlo Y dejadme un like Toma Lobo perico La vez tú me asustas Yo me llamaré por matalos Ponle a un guante el tío La animación de matar al lobo Tampoco es que esté muy bien conseguida A ver que no me gustaría que fuera más sangrienta ni nada Pero es que parece que ni le clava el hacha ¿Tú qué? ¿Estás bien? ¿Esas ovejas eran tuyas? Sí Pero ahora están con Dios Eran todo cuanto tenía No tenían nada que hacer contra los lobos Perdí a mis vacas hace unos meses Y ahora a mis ovejas Jesús bendito ¿Qué clase de granjero soy? Lo lamento Pero ahora que los lobos han muerto Podrás recuperarte No, no sin las bendiciones de Dios Pero lo intentaré Tienes tu vida Tienes tu vida, granjero Con eso basta para volver a levantarte Eivor, espera He oído algo ¿Cómo? ¡Uy! Por la gracia de Dios ¡Feliza! ¡Rosmery! ¡Bonitas! ¡Estáis vivas! ¡Venid aquí, mis angelitos! Bueno, todo ha salido bien Ha sido espléndido, Eivor Cazas casi tan bien como luchas Dame unas semanas Y aprenderé a rastrear como tú O mejor todavía Me halagaría que me aventajaras Ha sido un placer, Petra No dudes en avisarme la próxima vez Que veas alguna bestia errante Te avisaré antes que a nadie, Eivor Hasta pronto ¿Le mato a las ovejas? No, tío Es que estoy tentado De matarle a las ovejas Pero Si es que Lo más seguro es que se pueda, además Pero es que Rompe un poco la La narración, ¿no? Bueno, gente Pues vamos a dejar aquí ya Como os he dicho Hoy es 31 de diciembre Espero que tengáis Sube una feliz entrada y salida de año Que el que viene sea mejor Aunque bueno Como ya sabéis Mi ritmo de grabación Y el de subida Son distintos Yo intento grabar todos los días Y subo Ahora estoy subiendo Los lunes y jueves Star Wars Los martes y viernes Sekiro Y los Y los miércoles y sábados Assassin's Creed Entonces Pues seguramente este vídeo Lo veréis a lo mejor en En marzo O en abril Y diréis Bueno Feliz año nuevo Y diréis Este tío es tonto Así que nada Espero que os esté gustando Muchas gracias Por acompañarme Todos estos meses De este año Que es lo que llevo yo En YouTube Que no es mucho Pero bueno Poco a poco Si os gustan mis vídeos Que es lo más importante Para mí Pues lo pasamos bien Entre todos Así que espero que me acompañéis También en 2021 2021 Así que nada Nos atragantéis con las uvas Y con esta vista Tan Lo vamos a dejar Sed buenos Sed felices Pasadlo bien Un saludo Del Tito Mori Un besito Chao 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 Chao